¿Cómo regar mi orquídea catleya? Es importante tener en cuenta muchos factores climatológicos en el lugar donde yo estoy viviendo el tipo de sustrato, el tipo de siembra el verano o invierno que estemos en el momento todos son factores determinantes para la toma de decisiones cuando regar mi orquídea catleya y lo segundo, ¿cómo hacerlo correctamente? porque hay muchos errores que sin querer se están haciendo se hacen por buena fe, pero es peligrosísimo porque podemos estar contagiando de muchos hongos o bacterias una planta a la otra si no lo hacemos bien entonces lo primero es entender que entre más grueso sea el sustrato más rápido se seca el agua que hay en el pote y si tenemos sustratos muy pequeños dura mucho más la humedad entonces ese es un factor determinante por eso nosotros siempre en Alma del Bosque buscamos que hayan sustratos, para catleyas sustratos grandes de 2, 3, 4, hasta de 5 centímetros para que haya bastante aire entre la materia ya que son plantas que son epífitas segundo conocer la fisiología de la planta o las estructuras de la planta estos pseudovulvos que tienen las catleyas son órganos de reserva de agua y nutrientes yo voy a quitar este para que lo vean bien para que quede claro de que estamos hablando esto no hay que hacerlo pero si es importante que ustedes entiendan lo que yo estoy hablando entonces quiero quitar esto para que lo entiendan ustedes no porque es una necesidad repito si yo tuviera que quitar esta película a todas las orquídeas ya me quedaría mejor dicho no terminaría y para nada porque no hace falta quitarlas no le pasa nada a la planta si uno se las deja se lo estoy haciendo para que ustedes aprendan que quiero que aprendan una cosita importante muy bien este es el último crecimiento que es donde está la flor este último crecimiento el pseudovulvo tiene que estar totalmente turgente totalmente hinchado ¿por qué está totalmente hinchado? porque está con el agua necesaria para que estas flores estén felices estén contentas y no se me duermen las flores ¿correcto? por eso entonces yo tengo que tener este pseudovulvo totalmente hinchado si este pseudovulvo se me empieza a deshidratar o antes de que florezca o en la floración quiere decir que nos falta agua quiere decir que nos está diciendo la planta yo me estoy gastando toda el agua en la flor y lo que usted me está entregando es muy poquito porque necesito más agua porque este pseudovulvo no se puede arrugar ¿listo? es este único los otros se pueden arrugar no me importa pero el que está cuidando la flor no se puede arrugar ¿listo? entonces eso es un factor importante a que tengamos en cuenta ahora clima si tú estás la temperatura ideal de estas plantas es entre 22 y 32 grados centígrados y una humedad relativa una humedad que esté en el ambiente del 70 al 85% si yo tengo temperaturas encima de 32 grados pues yo voy a tener que regar más seguido si yo tengo temperaturas entre 22 y 32 grados que es lo ideal pero tengo humedad relativa humedad del ambiente muy bajita del 40 al 50 la planta se deshidrata más porque el ambiente le está robando humedad a la planta si yo la tengo entre el 80 y el 90% debo espaciar mucho más el riego ¿por qué? porque la planta no se está deshidratando porque hay suficiente humedad en el ambiente entonces todo eso depende ¿listo? muy bien entonces y lo tercero es que las raíces vámonos para otra planta las raíces y yo insisto mucho en eso que las raíces deben verse que la parte de la punta de las raíces estén verdecitas cuando estén blancas como esta sola mire esta sola cuando está blanquita sin verde en la punta como esta de aquí esta es falta de agua ¿listo? ese es otro indicador mire aquí vemos por ejemplo este último crecimiento totalmente turgente totalmente hinchado se lo van a quitar para que lo vean totalmente hinchado y bonito ¿sí? que es el único que me interesa porque es aquí donde me va a formar la floración y la planta está perfecta no me importa que los de atrás estén arrugados ¿correcto? no me importa vamos a ver otro ejemplo aquí tengo esta planta sembrada en una lonja aquí vemos todas las miren los pseudorulbos de atrás totalmente desarrugados deshidratados las hojas se ven deshidratadas fofas mírenlas ustedes las ven fofas flacas ojerosas cansadas sin ilusiones y aquí ya con este sistema radicular ya estoy salvando la planta porque estaba totalmente deshidratada y ya aquí en esta lonja ya esta raíz va a empezar a moverse por toda la lonja y es una planta que va a necesitar más cantidad de veces agua que esta planta que está sembrada en este pote porque en este pote la humedad dentro del pote es mayor o se conserva más la humedad que la humedad en una lonja como esta que estamos viendo aquí ¿se me entiende? entonces todo depende entonces vamos a empezar si yo tengo el clima ideal de 22 a 32 grados y una humedad del 80% yo debo remojar una planta como estas viendo siempre las puntas verdes de las de las de las raíces y eso puede y con el 80% de humedad y esto lo puedo estar haciendo cada 4 o 5 días esta planta listo cada 4 o 5 días esta planta en la misma área en el mismo sitio que está esta planta al lado esta planta lo voy a hacer cada 10 12 días porque esta se seca mucho más rápido que esta ¿listo? ¿está claro? entonces y cuando yo tengo estas raíces que ya se están saliendo de la materia que ya se me están saliendo de la materia aquí me dura más la humedad que aquí afuera entonces aquí yo debo atomizar si yo quiero atomizar estas raíces que se están saliendo porque se van a secar más rápido como se secan aquí y lo debo hacer cada 4 o 5 días como te estoy diciendo aquí y en el centro hacerlo cada 10 12 días ¿correcto? entonces esa es la frecuencia de riego segundo ¿cómo regar esta mi orquídea catleya que está en una en una lonja? yo aquí tengo una manguera de riego pero la gran mayoría de ustedes tienen que regar en sus casas entonces primero el agua debe almacenarse como lo tengo aquí como lo tengo aquí aquí está almacenada desde el día anterior para que se vayan los flúor y se vayan los cloros se evaporen y la planta el agua yo no tenga ni flúor ni cloro entonces yo tengo esta planta entonces simplemente remojo sus raíces así varias veces sin ningún problema siempre no más hay que regar esas raíces activas esto por acá no hay que regar para nada no lo necesita donde necesito regar es aquí y hacerlo bastantes veces así mi orquídea catrella queda en una matera queda totalmente bien regada así correcto ¿cómo riego mi orquídea catrella? entonces yo la tengo aquí y entonces yo simplemente la riego lo más importante es que mire cómo pasa de una vez el agua mire tiene que pasar tiene que circular el agua por todas partes rápidamente entonces hago esto mire cómo sale mi noda yo estoy garantizando que mi orquídea está bien remojada y que la salió y no importa entre más agua echa así más feliz y más tranquila está la planta porque estoy garantizando que remojé por todas partes y ya la dejo secar y la puedo llevar para donde tú la tienes y ya quedó perfectamente bien regada ¿correcto? muy bien ahora ¿cómo regar esta mi orquídea y en esta que lo tienen en este pote también entonces grande o chiquito yo mire mire como pasa inmediatamente esa es una regada perfecta bastante agua así es que se orquídea se remoja mi orquídea catrella y se deja que se escurra y siempre que riegue debe ser de esa manera una profusión de agua bastante ya terminó mi riego de mi catrella es facilísimo pero vamos a hacer un caso donde es prohibido que muchos de ustedes lo hacen aquí estoy rellenando la materia el baldecito con agua y muchos de ustedes lo hacen es un error garrafal y aquí tengo mi agua que yo estoy en el campo entonces yo no tengo que poner a reposar mi agua muchas personas hacen esto y la ponen a remojar unos dos dos o tres minutos hay garantizos que está remojada la sacan botan agua usted ya garantizó que remojó cierto ya quedó remojada igual como yo le eché esta agua no se puede utilizar para otra planta no se puede ojo con eso no se puede prohibido porque porque si esta planta llegara a tener un insecto que en las raíces se la voy a propagar a todas las plantas que la pongan en esta misma agua si esta planta tiene bacteria y la sumergí aquí le voy a pegar bacteria a todas las matas que vaya a sumergir acá o sea es la forma más fácil de contaminar de alguna plaga de alguna enfermedad todas tus plantas nunca es más o menos nunca es absolutamente prohibido hemos dicho le va a echar cantaleta como un berraco no se puede sumergir las plantas si lo quieres hacer una botas el agua vuelve llena botas el agua y me parece que es una forma de botar demasiada agua y que tenemos que cuidar el planeta entonces para mi la mejor forma de hacerlo es se saca en un cosquito y echo el agua que debe ser y quedó regada mi orquídea capleja ¿listo? bueno amigos estos son los tips que te quise dar y mostrar para regar correctamente y fácilmente mi orquídea capleja otro tip que se me olvidaba es siempre hacerlo en las horas de la mañana es muy importante hacerlo en las horas de la mañana ¿por qué? quitemos esto para que nos deje ver porque yo necesito que estas toda esta agua se seque o la planta se seque en el día ¿para qué? para que evitemos hongos de la noche yo siempre prefiero hacer manejos para evitar problemas en el futuro entonces si lo hacemos en la mañana está fresca la planta va a recibir esto súper bien va a recibir el agua sin problemas y en el día se va a alcanzar si alguna estructura se mojó va a alcanzar a que se seque en el tiempo nunca remojar las flores las hojas no necesitan tener agua las flores no necesitan tener agua no les hace falta no las necesitan no sirve para nada sirve más bien para tener problemas de enfermedades me estoy acordando de una planta como esta espérenme un segundo no déjenme ya vengo por ella si yo tengo esta 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 es una esta es una bolea exactamente esta esta es una bolea celestis alba que aquí viene va a florecer estas plantas tienen unas estructuras donde si yo le llego a echar agua acá pues se va a almacenar esa agua ahí y al almacenarse le va a dar bacteria o se va a podrir el crecimiento es como regar esta esta orquídea por ejemplo entonces vamos cojamos el agua que yo les dije quitemos esta para no contaminarla entonces simplemente la riego por los lados y volteo y la riego por acá siempre si una orquídea no bota el agua inmediatamente hay que resembrar urgente y ustedes creen que ya quedó no a mi me gusta echarle más agua entonces entre más salga el agua mejor ¿sabe por qué? porque estoy botando las sales porque estoy botando los los contaminantes y entonces ya la planta quedó llena de agua feliz y ninguna axila mojada para no llegar a matarla porque si tengo agua aquí la voy a matar por esa razón me gusta siempre regar con manguera y no con riegos para que remojen todas las matas porque aquí me caería agua y mataría mi plato bueno amigos espero que te haya gustado estos tips de cómo remojar mi orquídea chanpleya y esta otra orquídea de ñapa para que aprendamos el por qué cuándo se hace cómo se hace todo todo quiero que lo aprendas si tienes algún comentario mándamelo por escrito que te contesto con mucho gusto y por favor difunde este mensaje difunde este mensaje a tus amigos vuélvete embajador de arma del bosque porque mi misión que tenemos en arma del bosque es aumentar la pasión por las orquídeas en el mundo y tú eres uno de ellos que quiere que logremos este objetivo hasta pronto gracias